Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión dentro de nuestro coloquio dedicado a la conmemoración de los cien años, cien cincuenta años de la publicación del tomo del capital, pues que estamos llevando a cabo de un tiempo que otro dedicado a los cien años de la construcción de Rusia, y son muchas decenas de los coloquios porque en verdad se van combinando. Bien, hoy va a presentarnos la ponencia sobre la ley absoluta del desarrollo capitalista, que es la Revolución Comunista, Jorge Berázar. Jorge Berázar, muchos de ustedes saben, algunos no, él es el autor más importante de la historia de la Itaca, que es uno de los organizadores o parte mía de este evento. Él ha publicado una ya larga serie de obras y se ha dedicado desde hace ya alrededor de cuatro, cuarenta años, cuatro décadas a trabajos de investigación que consisten en un desarrollo de la teoría de Marx. Este trabajo se ha hecho sobre la base de una labor de análisis, interpretación, comentario puntual de la obra de Marx, del conjunto de la obra de Marx. Este es un tipo de trabajo que no sabemos quién más haya aprendido algo así, pero esto le ha permitido desarrollar, o sea, no solo es retomar, continuar la teoría de Marx, sino desarrollar en diversos ámbitos, en temas que tienen que ver con la antropología, con la historia, con la sociología, con la política, con la cultura, y desde luego con la economía. Jorge Berázar es egresado de la Facultad de Economía del UNAM, ahí tuvo su licenciatura, y luego hizo un posgrado en estudios norteamericanos, de maestrina y doctorado, y bueno, él ha sido uno de los convenicistas más frecuentes hablando de este ciclo, en los que ha estado presentando distintos avances de investigación, que él ha estado haciendo en esta línea que les mencionaba, que toma directamente y desarrolla la teoría de Marx a problemas contemporáneos. Esta va a ser la última sesión que él va a compartir dentro de este ciclo, y como ustedes podrán ver, se trata de un conjunto de temas que él ha estado tratando, mantienen una unidad de concepción, que forma parte de, que son distintas líneas de investigación del mismo proyecto, y bueno, hoy nos presenta un tema que es ciertamente culminante en la obra de Marx, en la interpretación de la obra de Marx, que hoy estamos colmorando, que es la crítica de la economía política, el texto de Capital, y en particular el tomo uno de esta obra. Bien, entonces, Jorge Velázaro, que está con ustedes. Bueno, pues, sí se escucha. Bueno, muy contento de estar con ustedes, y vamos a iniciar. Bueno, pues, aquí hay un título que contiene la idea de que un evento social, político y cultural, como es una revolución, en el que prevalece la dimensión consciente y voluntaria del sujeto social, y entonces la libertad, no es ni invención ni capricho, sino que se desencadena a partir de una necesidad económica. Hay aquí una libertad que lo es precisamente por su arraigo en las relaciones práctico-materiales de la sociedad, las más importantes para la preservación de la vida, las necesidades económicas. De manera que la economía se supera hacia la política y la necesidad hacia la libertad, y Marx ha encontrado el Gosling en la estructura de dominio capitalista que contiene encriptada esta superación, dispuesto para ser descifrado. Y es de este momento culminante de la crítica de la economía política, y en particular del capital, de lo que trataremos en lo que sigue. Primero apartado, un título, Proletariado, Capitalismo y Revolución. Es tanto más pertinente nuestra indagación en los días que corren, en gracia a que el mercado mundial, maquinístico, gran industrial, se encuentra efectivamente realizado en el planeta. Y, mercado mundial, crisis y revolución, son los temas que según Marx debía tratar su proyectado libro sexto de la crítica de la economía política. Pero, ante la expectativa de que quizá no llegaría a escribirlo, Marx incluyó aspectos decisivos del argumento que nos ocupa al final del tomo 1 del Capital, primera de tres partes del libro primero de la crítica de la economía política. El momento de realización del mercado mundial, específicamente capitalista, es también, consecuentemente, el momento de la proletarización de la humanidad. Un momento que, por supuesto, es asimismo de gestación del sujeto revolucionario, proletario, comunista, o cuya perspectiva, anhelo, voluntad y mucha práctica es la abolición de la propiedad privada por medio de producción de la riqueza. Escuchemos la idea en palabras de Marx, primero, como lo dice al final del primer capítulo del Manifiesto del Partido Comunista, de 1848. Dice, la condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de oponerse de esa gente involuntaria, sustituye el aislamiento de los obreros resultante de la competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce, en todo, sus propios sepultureños. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Ahora, escuchemos la versión del mismo asunto que Marx escribió en 1867, al final del capítulo 24 del Capital, la llamada acumulación original. Dice así, el que debe ahora ser expropiado no es ya el trabajador que elabora por su propia cuenta, sino el capitalista que explota a muchos trabajadores. Esta expropiación se lleva a cabo por medio de la acción de las propias leyes inmanentes de la producción capitalista, por medio de la concentración de los capitales. El monopolio ejercido por el capital se convierte en la traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanza un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se las hace saltar. Suena la obra postrea de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. He aquí, en el argumento culminante del capital, en su tomo 1, recuperado el manifiesto del Partido Comunista, en una tesis que con gran fuerza Marx expuso en 1847, en la Miseria de la filosofía, y que formuló con precisión en sus manuscritos de 1844, pero que, en su forma general, data de 1843, según la cual el hombre proletario niega lo que lo niega. Revoluciona desde el fundamento sus cadenas radicales, una forma que desde el corazón guía a la cabeza, exigiéndole a esta que perfeccione dicha forma. Y es esta exigencia la que Marx ha asumido. Y su respuesta ha sido la formulación del materialismo histórico y de la crítica de la economía política. Es decir, la construcción del discurso crítico-comunista pleno. Podemos decir que esta forma general del argumento, Marx la desarrolló hasta convertirla en, abrimos un nuevo apartado, la ley absoluta del capital. Comencemos aludiendo a la versión implícitamente polémica que da Karl Marx de esta ley, a propósito de comentarle laboratoriamente, en carta del 29 de julio de 1879, a Carlo Caffiero, la versión abreviada en italiano del capital que éste recién publicara, señalándole, no obstante, una omisión o laguna. Dice Marx, la prueba de que las condiciones materiales necesarias para la emancipación del protariado están engendradas de una manera espontánea por el mercado de la producción. O dicho, de otro modo, que el capital, el libro de Marx, ofrece la prueba de que las condiciones materiales de la social burguesa engendran de manera espontánea la lucha de clases que desemboca en último término en la revolución social, lo que distingue al socialismo crítico y revolucionario de sus predecesores, dice Marx. Es precisamente, a mi entender, en la base, esa base materialista. Eso muestra que en un determinado grado del desarrollo histórico, el animal tenía que transformarse en hombre. Y, termina la cita, y correspondientemente la social burguesa en social, la socialista. sugiere Marx con resonancias que recuerdan la tesis 10 a Ludwig Feuerbach cuando éste dice La posición del viejo materialismo es la sociedad civil o burguesa. La posición del nuevo es la sociedad humana o humanidad social. ¿Cómo entender la ley a la que se refiere Marx? En el tomo 1 del Capital dedicado a la producción inmediata del capital, Marx expone la primera ley del capitalismo. O como éste no puede tener más que una ley, es mejor decir la primera versión de la ley. La ley del capitalismo en su presencia primera o inmediata. y que Marx denomina ley general de la acumulación de capital. Nombre que bien mirado es paralógico, pues alude a la reproducción de capital, a la reproducción ampliada de capital, que eso es la acumulación de capital. Pero ocurre que las leyes no son y no pueden ser de reproducción simple o ampliada, sino que toda ley es ley de desarrollo. Así que, lo que nos expone Marx es la ley del desarrollo capitalista en aquel aspecto o versión suya en la que en dicho desarrollo puede distinguirse cómo es que tiene lugar la acumulación del capital. O en otros términos, ¿cómo es que tiene lugar en el curso del desarrollo capitalista el evento decisivo del capital? Su reproducción. Y en general, su reproducción ampliada o acumulación, su reproducción vital. Y bien, conforme el capital acumula, se concentra y se centraliza, es decir, crece la composición orgánica del capital y disminuye el número de capitalistas, pues se destruyen unos a otros y los que prevalecen absorben a los que resultan derrotados. Por eso es que en el curso del desarrollo, mientras el capital se acumula, los obreros sufren por partida doble, son explotados de plusvalor y además enajenados de capital constante y capital variable, pero también son expulsados fuera del proceso de promoción capitalista, son despedidos y pasan a formar parte de un ejército industrial, pero inactivo, de reserva. Así que, en un polo de la sociedad se acumula riqueza y en el otro, miseria. Tal es la dialéctica del desarrollo capitalista si lo observamos desde la perspectiva de la vida del capital, su reproducción, cuyo metabolismo fundamental ocurre relacionándose con la clase obrera para explotarla y enajenarla. La relación capital-trabajo centra, pues, esta primera presentación de la ley del capital. En el tomo 2, Marx no nos presenta la siguiente versión de la ley, pues, sería particular y mediada, toda vez que la primera es general e inmediata. Y no nos la presenta precisamente debido a que el tomo 2 se ocupa del proceso de circulación de capital, hasta llegar a exponernos sus esquemas de reproducción en la medida en que la circulación de capital logra someter el proceso de vida de la sociedad, su reproducción, logrando identificarla con la reproducción del capital. Así que, estamos un paso atrás respecto del desarrollo, en la mera reproducción ampliada. Por eso, no cabe exponer ninguna ley, pero sí en el tomo 3, cuyo objeto de estudio es el proceso global de producción, que incluye a la reproducción y al desarrollo. En efecto, la sección tercera del tomo 3 la dedica Marx a presentar la segunda versión de la ley del capital. La ley del dominio del capital industrial sobre toda la economía y toda la sociedad. ley de las crisis económicas periódicas, como veremos, la ley de la competencia entre los múltiples capitales, pues es compitiendo entre ellos en torno a las ganancias que unos presionan a otros hasta la bancarrota y la absorción de los perdedores por los triunfalores, que entre todos se presionan para explotar todos cada vez más a toda la clase obrera, precisamente como solución al evento fundamental que de entrada estructura a la ley, la caída tendencial de la tasa de ganancia, misma de la que los capitalistas se resarsen implementando la masa y la tasa de explotación de plusvalor a sus obreros. Por eso Marx nombra a esta ley ley de la baja tendencial de la tasa general de ganancia en el desarrollo de la producción capitalista. Y un esbozo de la misma es lo que nos mostraron tanto el manifiesto del Partido Comunista como el citado pasaje final del tomo 1 de El Capital. De suerte que si la primera versión de la ley la general retrata el proceso de vida del capital su reproducción cambiada. Esta segunda versión retrata qué le sucede a aquella parte decisiva de la reproducción del capital de su proceso de vida que es su alimento. la ganancia y nos enteramos que cae que el alimento del capital escasea que la parte que nutre a los múltiples vampiros de plusvalor tiende a caer esta ley de dicha es esta la ley de dicha particularidad y la presentación no inmediata sino mediada de la ley del capital pues para funcionar supone las interacciones de los capitalistas particulares entre sí y no la mera reproducción del capital como un todo y supone que en el curso de estas interacciones se forme en la cabeza de los capitalistas una simbolización equívoca de lo que es su alimento la ganancia y sólo por esta mediación práctica entre todos y de esta mediación simbólica que distorsiona lo que es el plusvalor que la clase capitalista explota la clase obrera sólo en gracia a esta doble mediación es que progresa de modo suigéneres el capital así que ahora no nos ocupamos de la relación básica constitutiva del capitalismo debido a la cual vive la relación capital trabajo en la que en la que aquel le explota plusvalor a este sino nos ocupamos de la relación suficiente que lo hace existir la relación entre los múltiples capitales particulares la relación capital capital la relación del capital con su alimento o medio de vida y quedan retratados y denunciados en su dialéctica particular todos contra todos pues sólo así todos actúan contra la clase obrera aún sin previo acuerdo para ello tal es la ley del dominio del capital dominio que periódicamente entra en crisis económica por resultar no rentable para los capitalistas invertir producir y explotar a la clase obrera dada la tasa de ganancia existente en ese momento o su expectativa que por qué cae dicha tasa porque todos quieren posicionarse en la competencia contra los demás del mejor modo o por lo menos no su primer y para ello introducen innovaciones tecnológicas que les posibilitan ser más productivos y así abaratar las mercancías que producen facilitando su venta pero dichas innovaciones incrementan la proporción de capital dedicado a maquinaria e insumos productivos y disminuyen proporcionalmente la correspondiente a salarios para los obreros de suerte que su número disminuye de hecho sin embargo el plusvalor no lo producen las máquinas sino los obreros así que ahora se produce proporcionalmente menos plusvalor y así sucede con cada incremento en la inversión en capital constante dice Marx y con cada decremento relativo en salarios o capital variable la masa de plusvalor explotada crece pero su proporción respecto de la inversión en capital constante decrece esa proporción es la tasa de ganancia plusvalor sobre capital constante más capital variable pues el capitalista gana en proporción al capital que invierte y explota en proporción a lo que paga en salarios o capital variable sin embargo el capitalista percibe la ganancia pero no el plusvalor que explota más bien lo confunde con la ganancia pues lo deduce de la inversión completa que él realiza no sólo respecto de lo que paga en salarios por lo que el capitalista persiguiendo realizar sus ganancias vendiendo más barato sus mercancías que el resto de capitalistas por haber logrado la referida productividad acrecentada sin saberlo hace de crecer el plusvalor a ser explotado pues sustituye crecientemente obreros por máquinas así es como la tasa de ganancia va cayendo cada vez más hasta desalentar por completo las inversiones cada vez más masivas en capital pero a una tasa de ganancia menor si al crecer la composición orgánica de capital cae la tasa de ganancia resumiríamos y pronto estalla la crisis económica el ejercicio de su libertad limitada e inmediatista de cara capitalista promueve la formación del grillete de la trampa en que todos caen necesariamente al estallar la crisis económica de superproducción y tenemos dos excesos suscitados dos desmesuras incompensables e irreductibles señalaba lacónico y sugerente Bolívar Echeverría hablando sintéticamente de las dos leyes del capital yo no hubiera querido que hubiera sido más explícito si emergen o se revelan dos hybris características de la sociedad burguesa y que la marcan trágicamente así que las debe pagar con su propia vida como Ajax preso de envidia hasta la locura o Edipo prisionero de un amor y de un odio irreprimibles a cada uno de sus padres el amor hacia su madre el odio hacia su padre etc el capital industrial personaje el más trágico de la historia produce continuamente de un lado un exceso poblacional el más trágico de la historia produce un exceso poblacional un exceso de obreros desocupados o ejército industrial de reserva material explotable pero que no puede explotar y de otro lado por si fuera poco produce un exceso de sí mismo un exceso de capital una sobreacumulación de capital dice Marx textualmente con precisión conceptual al tiempo que con énfasis descriptivo dramático y sí filosófico hay que decir dos excesos letales simultáneos pero que son analizados el primero en la primera versión de la ley capitalista la reproductiva y general en el tomo y el segundo en el tomo tres en la segunda versión de la misma la particular la alimenticia así que las cosas no pueden terminar bien para esta sociedad de escasez misma que como vemos intenta compensar ocultar y mediar su escasez básica con tales excesos continuamente por cierto en los blundrise en 1858 Marx aún no ha distinguido metódicamente ambas leyes y las expone juntas una al lado de la otra y casi entreveradas así que bien observadas las cosas debemos concluir que la tensión dramática entre ambas ha crecido máximamente en el capital en fin en fin la tercera la tercera de la ley del desarrollo histórico capitalista más allá de la inmediata y general y la mediada y particular si la singular y simultáneamente inmediata inmediata es decir la ley completa o absoluta del capital nos muestra masas de obreros máximamente explotados al lado de otros sobrantes mientras el capital se enriquece y se concentra cada vez más y crece el exceso de capital conforme unos capitalistas destruyen a otros y ante el derrumbe capitalista los esclavos y víctimas del capital mutan en sus verdujos y sepultureros procediendo a revolucionar desde la base todo el modo de producción capitalista que es de más de menos el modo sistemático de su explotación y enajenación la tercera versión de la ley síntesis de la ley de la acumulación de capital y de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia nos hace patente la necesidad económica de ocurrencia de la revolución comunista o como ley del capital inconsciente para el mismo tanto más forzosa por ese motivo pero el capital de Marx en qué lugar de su argumentación incluiría la exposición de la revolución proletaria en tanto ley absoluta del capital es decir en su forma concreta para responder esta interrogante primero debemos desanudar las ideas equivocadas que sobre la teoría de la enajenación de Marx se han forjado a lo largo de estos 150 años así es que abrimos un tercer apartado teoría de la enajenación y ley del desarrollo histórico capitalista si esta tercera ley nos muestra el capital máximamente enajenado respecto de sí no pudiendo sino producir a sus propios sepultureros y la segunda versión nos presenta este capital enajenado de la competencia respecto de este otro capital en particular tenemos que la primera versión la de la ley general de la acumulación capitalista nos presenta las gloriosas bodas de sangre del capital con la clase obrera y en las que éste enajena absolutamente a este conjunto de seres humanos veamos el caso comenzando por recordar las teorías de la enajenación de Marx de 1844 el trabajo enajenado en el primer manuscrito incluye lo que posteriormente Marx formulará como explotación de plusvalor enajenación del producto la llama en 1844 pero va más allá incluye la enajenación del proceso asunto que precisará hacia 1865 como subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital pero también incluye la enajenación de sí mismo del obrero y la enajenación del género humano es decir de la entera persona y humanidad de la misma así como de sus relaciones sociales en donde ubicar en el capital estas dimensiones de la enajenación que el capitalismo le infringe al obrero realmente la ruptura entre un joven Marx y un viejo como la imaginó Luis Santuser y el neostalinismo en general es insostenible Ernst Mandel Iván Illich y Anne-Marie Vincent y otros autores quisieron establecer un puente entre ambos entre el joven y el viejo sugiriendo la teoría del fetichismo de la mercancía como rastro en el capital respecto de la teoría de la enajenación pero el fetichismo no es un rastro sino parte de la teoría de la enajenación su dimensión circulatoria y simbólica psicosocial derivada del proceso productivo capitalista enajenado no se trata de puentes o rastros sino de un desarrollo integral en efecto Marx desarrolló su teoría de la enajenación en el capital en todos en todas sus determinaciones la cosificación y el fetichismo en la sección primera del tomón la explotación en las secciones tercera y cuarta la de la subsolución formal y la de la subsolución real del proceso de trabajo bajo el capital en la quinta y la de la explotación y la del fetichismo combinadas en la sección sexta dedicada al salario pues ahora al final de la séptima y del capítulo veinticuatro la acumulación original de capital Marx nos ofrece por un lado la sugerencia de una enajenación precapitalista heredada por la sociedad burguesa y llevada a perfección por ésta mientras que de otro lado formula la abolición o supresión de la enajenación mediante revolución proletaria al modo de una negación de negación histórica y estructural asunto sobre el que volveremos más abajo resaltando antes en dicha sección séptima la presencia de la enajenación de las relaciones sociales y de toda la riqueza el ser objetivo entero del ser humano y no sólo del plusvalor la estricta explotación ¿es esto un descubrimiento de Bolívar de Cheverría de cómo Marx condujo su teoría de la enajenación práctica de 1844 económico-científica pero mayormente filosófica la condujo hacia un estatuto científico conceptual preciso y superior en su análisis del proceso de acumulación de capital o reproducción ampliada de capital capítulos 21 a 23 tal y como se encuentra expuesto este proceso en la sección séptima del tomómono del capital en efecto en el proceso de reproducción del capital se hace patente el hecho de que el capitalista no sólo se apropia gratis del plusvalor es decir de una parte de la riqueza producida por el obrero sino que en la reproducción simple de capital se evidencia que el capital variable con el que el capitalista paga los salarios de los obreros ellos mismos lo producen de ciclo en ciclo de producción ellos producen el monto con el que supuestamente les paga el capital y en la reproducción ampliada en fin la inversión de plusvalor para ampliar la escala productiva nos dice que no sólo los salarios son plusvalor acumulado sino también el capital constante es decir que el capitalista no sólo le ha explotado al obrero plusvalor trabajo impago pero le ha pagado su fuerza de trabajo sino que comenzando por allí el análisis de la reproducción de capital de ciclo en ciclo demuestra que le expropia también el capital constante y el capital variable C más B por donde no puede concluirse sino que todo lo que es del obrero porque lo ha producido queden manos ajenas las del capitalista es decir que la clase capitalista le da ajena toda la riqueza C más B más P a la clase obrera y esto toda la riqueza y no sólo el pago justo al trabajador es lo que está puesto en juego en la lucha de clases entre el proletariado y la clase burguesa ni tampoco sólo el pago justo más la supresión de la explotación de plusvalor sino como digo la enajenación de toda la riqueza objetiva llevada a cabo por los capitalistas en contra de los obreros así como la recuperación de esta totalidad objetivada de su ser por parte del proletariado algo que no puede arreglar una negociación ni múltiples reformas sino sólo la revolución por eso el argumento siguiente de la sección séptima al final del capítulo 24 es como vimos la negación de la negación revolucionaria proletaria la expropiación de los expropiadores un tema derivado del de trabajo enajenado primer manuscrito pero que sólo el tercer manuscrito pudo exponer en 1844 al pensar la entera revolución comunista veamos abrimos un cuarto apartado enajenación y desenajenación revolucionaria en efecto casi a la entrada del tercer manuscrito nos topamos con la sorprendente formulación del siguiente aforismo la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación es aquí un aforismo rigurosamente libertario que como veremos más abajo nos habla del proletariado sujeto histórico transformador del capitalismo nos habla del capitalismo producto constante de aquel y por ende su objeto de transformación histórica y de la revolución comunista en tanto proceso en el que dicho sujeto histórico se autoconstituye a la par que corró y finalmente destruya el capitalismo tal es el planteamiento original de Marx acerca del proletariado de la revolución comunista de la dialéctica en la que éste se constituye de sujeto sometido en sujeto histórico transformador de la social burguesa establecer la coherencia de dicho planteamiento y su consistencia desde los manuscritos de 1844 a el capital 1867 1872 estará imprescindible para fundamentar la actual vigencia de éste y por ende para que las ciencias sociales del siglo 21 puedan analizar adecuadamente realidades que ellas mismas denegaron o falsearon durante buena parte del siglo XX etc el sujeto proletario existe como sujeto clasista y como sujeto histórico revolucionario su torso es inmenso y múltiple y su cabeza no sólo plural sino que logra establecer verdades sustanciales acerca de sí mismo y de la modernidad capitalista precisamente en el curso de reproducirla ser explotado y denegado prácticamente teóricamente por ella y de intentar subvertirla por ello todo lo que sigue girará en torno a la idea contenida en este aforismo como discurre en Marx así como su actualidad o como discurre en la realidad en el tercer manuscrito de 1844 bajo el título de propiedad privada y comunismo Marx piensa la estructura del proceso de desarrollo de la clase y sus luchas bajo el capitalismo hasta la abolición de éste una lectura verdadosa de este pasaje nos situará para poder recuperar la significación total del aforismo antecitable si bien nos fijamos el aforismo que nos ocupa contiene la idea del desarrollo total de la sociedad burguesa y la precisión acerca de la forma de su revolucionamiento por eso es que pudo promover en el texto de Marx una larga exposición casi todo el tercer manuscrito que podemos considerar como un comentario en siete pasos sobre dicho aforismo como lo ilustra el siguiente esquema de la argumentación de Marx posterior a la formulación del aforismo aquí tenemos el aforismo recién formulado la superación de la autoemancipación de la está el aforismo y luego viene un inciso uno dos bueno aquí debes tres cuatro cinco seis siete prólogo y el dinero ese sería la secuencia del manuscrito tal y como Marx lo escribió los primeros cinco incisos se refieren al desarrollo político y teórico del comunismo o proceso de superación de la autoenajenación el sexto inciso es la crítica de la filosofía y la dialéctica de Hegel esto es esencialmente a su modo de entender la superación lo que lo conduce a quedar preso de la sociedad burguesa a Hegel limitándose a reflejarla filosóficamente o en otros términos la negación de negación en Hegel es sólo una pseudo superación por lo cual su dialéctica no es apropiada para la revolución comunista a menos de ser invertida críticamente de donde el séptimo paso la reflexión crítica sobre la enajenación de las necesidades bajo el capitalismo esto es el análisis de la condición global de la autoenajenación la cual es correspondiente con la estructura de la filosofía de Hegel que es su clave por eso es que Marx intercala en su crítica a Hegel los pasajes de este séptimo paso de crítica a la enajenación de las necesidades producción y división de trabajo capitalistas el tema teórico filosófico lo entrevera con la descripción de la realidad capitalista así necesidades producción y división de trabajo titularon los editores este pasaje pero desafortunadamente lo extirparon de la crítica a Hegel en la que se encontraba intercalado y lo antepusieron a ella rompiendo la secuencia de pasos argumentales dados por el propio Marx en tanto generados por el luminoso aforismo que nos ocupa ahora vemos un segundo esquema que es la secuencia de la edición de los manuscritos de 1844 no como los escribió Marx sino como fueron editados aquí tenemos un excurso 1 un excurso 2 en donde se encuentra el aforismo luego viene un inciso 1 2 3 4 5 y saltamos el inciso 6 hasta el 7 luego viene el dinero que en realidad estaba hasta el final de todo el libro de los manuscritos luego viene el inciso 6 dedicado a la crítica a Hegel y no hay prólogo no hay prólogo al final los editores lo pusieron al principio de tal manera que la edición distorsiona la secuencia del argumento de Marx ofreciendo la siguiente secuencia completamente equivocada propiedad privada de comunismo necesidad de producción y división del trabajo el dinero crítica de la dialéctica y la filosofía hegeliana en general precisamente porque desvincula tú eres el argumento de Marx lo equivoca precisamente porque desvincula la crítica a Hegel respecto a la reflexión sobre el comunismo y a esta respecto de la enajenación total de la sociedad burguesa sin embargo estos siete pasos son simplemente la explanación del hecho de que la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación aforismo que contiene toda una nueva racionalidad superadora de la burguesa y aún de la de Hegel basado en la dialéctica de la sociedad burguesa o de la autoenajenación siendo esta su horizonte mientras que la de Marx se basa en la dialéctica de la lucha del proletariado la de la superación de la autoenajenación esto es se basa en la superación de la sociedad burguesa por eso la tesis 10 a Ludwig Feuerbach siendo válida su aplicación también para el idealismo hegeliano con base en lo expuesto por la tesis 1 la tesis 10 digo informa puntualmente que el horizonte o la posición del viejo materialismo es la sociedad civil o burguesa la posición del nuevo el de Marx la sociedad humana o la humanidad social así las cosas ahora cabe hacer ver lo siguiente que el aforismo sobre el desarrollo de la lucha de clases en el capitalismo hasta sepultarlo contiene dentro de sí implícitamente o si se quiere germina en su interior ese otro aforismo con el que Marx revoca de parte a parte a toda la filosofía hegeliana simplemente cambiando una palabra de su célebre formulación de G a saber aquella formulación que dice la autoconciencia es cinismática esto no se lo se va a tener que ver porque se habla de un rollo muy grande bueno pues Marx dice a saber aquella formulación que dice la autoconciencia es cinismática o que es conciencia que se aplica a sí misma es autoconciencia pues Marx dice no que la autoconciencia lo sea sino que el hombre es cinismático aforismo en el que se asienta toda otra captación del ser y de la historia no solo otra política proletaria ambos aforismos el que alude al ser del hombre como el que alude al camino de la revolución comunista o de superación de la autoreagenación ambos aforismos son correspondientes uno reconduce al otro y viceversa si preguntamos cómo es que transcurre la lucha de clases hasta sepultar al capitalismo Marx contestaría que si bien que siguiendo la beta que el propio capitalismo impone pues la lucha depende de la forma en que el enemigo se presenta que el salto no importa en qué estilo se haga depende del obstáculo pues el cómo depende del qué ha superado y bien antes en el discurso 1 describir la luminosa idea que estamos comentando con la cual inicia el discurso 2 Marx señala el qué que la condiciona la relación del capital con el trabajo a través del qué aquel se enriquece a costa de éste es contradictoria y por su propio dinamismo impulsa enérgicamente a su disolución dice esto es a una solución que la destruye ahora bien cómo ocurre esta superación a favor del trabajo y contra el capital y Marx contesta la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación y luego pasa a ilustrar con algunos hitos históricos del socialismo y del comunismo esta afirmación aludiendo a los socialistas Proudhon Fourier y San Simón y luego al comunista Graco Gavevo no precisamente en orden cronológico sino lógico pues Proudhon es posterior a todos ellos y Bavevo anterior a los socialistas no obstante ese orden ese orden lógico corresponde con un histórico en el desarrollo de la economía política burguesa a su vez correspondiente con el desarrollo histórico del capitalismo en efecto la posición política de Proudhon enfrenta al capital como cosa a abolir en correspondencia con el metabolismo con el metalismo de la primera economía política burguesa la mercantilista obsesionada en acrecer los fondos monetarios de la nación y la posición agricolista de Fourier corresponde a la de los fisiócratas dice explícitamente Marx mostrando su clave interpretativa tal y como la de San Simón corresponde a la del industrialismo digamos de la economía clásica burguesa de Petit Smith y sobre todo David Ricardo es lo que tenemos en el esquema 3 de correspondencia entre economistas y socialistas ahora bien también la posición comunista comenzando con la de Baveu y terminando con la del propio Marx expuesta por él en el tercer manuscrito se corresponde con la economía política clásica inglesa pero en vista de abolir la propiedad privada plenamente ahora concentrémonos en el aforismo en cuanto tal resalta el que el aforismo que nos ocupa en este aforismo más diga autoenajenación por decir capital pero es que así va al fondo del problema en vista de resolver la pregunta implícita que hemos restablecido y que conecta el primer parágrafo de propiedad privada y comunismo discurso de la relación capitalismo y bien el capital ha sido producido todo él por el trabajador y ha quedado en manos ajenas a éste en propiedad del burgués el obrero ha desplegado pues su trabajo un trabajo enajenado nos dijo Marx al final del primer manuscrito y él el trabajador es por su parte el sujeto de ese trabajo así que con la actividad del obrero se trata de una autoenajenación sex en fremdum la cual resulta en un producto igual cada vez el capital todo él es el resultado de la autoenajenación del obrero es de parte a parte la autoenajenación pues está en pie por eso Marx puede nombrar al capital con el nombre que alude a su esencia autoenajenación de esta manera indica borrando todo misterio con y por qué es que existe y si los seres humanos sometidos al capital que así se autoalienan quisieran liberarse como obligadamente quieren pues que su autoenajenación el capital los niega al actuar su autoliberación no harán sino deshacer lo que han hecho seguir el camino de su propia autoenajenación el capital no es sino un pseudo sujeto todo él no es sino autoenajenación del obrero que es el sujeto auténtico pero obsérvese el trabajador es el sujeto auténtico no solo de su autoliberación o superación de la autoenajenación sino también el sujeto auténtico el único de su propia autoenajenación el obrero hace el doble camino por eso es que no debe traducirse que se sigue el mismo camino que la autoenajenación como dice Bonseslao Roces o que se recorre ese camino como traduce José María Ripalda sino tal y como Marx dice de modo completamente coloquial recuperando en este punto la sagraduría práctica del sentido común que aquí atina en lo esencial y Marx dice no que recorre ni que sigue sino que la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación si que el obrero hace al capital hace la autoenajenación y hace la superación del capital hace la revolución hace dos cosas totalmente distintas que el obrero es el sujeto de la autoenajenación y que hace también el camino de superarla y esto último no solo en el sentido de que siga una ruta preexistente como le indica la metáfora espacial recorrer el mismo camino o seguirlo sino que el camino o la ruta no existe sino que el obrero la pone la hace y solo porque la hace la recorre ni ruta preexistente ni lógica a seguir la fuerza de la praxis humana es lo que Marx ha intentado que luzca en plenitud en la respuesta a cómo es que los obreros luchan contra el capital y triunfan sobre él luego de haberlo también producido por eso es que habla de este modo dialéctico esencialista la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación donde tenemos a la praxis ubicada tanto en la acción de superación como en la de autoenajenación el singular camino que se hace o se sigue es por cierto un doble producto un doble hecho un doble hacer del obrero por un lado de la acción de superación y por otro lado de la autoenajenación esa acción del obrero que redunda en ser capital y que condiciona materialmente la acción superadora esto es a la lucha revolucional debo señalar que pormenorizo en estas ideas no solo porque los obreristas italianos al rescatar a la clase obrera como sujeto histórico lo que constituye un progreso para el análisis histórico del capitalismo retoman esta idea de Marx pero sin todo lo que involucra y la sostiene así que construyen un despropósito se autoenajenan digamos y obligan a criticarlos para superar esa enajenación de la conciencia comunista pero pormenorizo no solo para comentar o discutir ese despropósito sino sobre todo porque al pormenorizar restablezco directamente la coherencia de la conciencia comunista acerca de su propia praxis y bien me mueve la fascinación de ese aforismo de formulación luminosa tan concentrada y rica cuya fuerza impulsa a que se la libere para que vitalice a todos la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación evidentemente cabe la posibilidad en esta dialéctica sometida de que el capital no logre reorganizarse eficazmente ante el ataque obrero así que la situación capitalista posterior no ocurra pero el que tal posibilidad general se verifique o actualice particularmente en este o en este otro evento debe ser digo probado con hechos entonces la trascendencia histórica habrá sido producida efectivamente pero es esta prueba precisamente la que los autonomistas italianos olvidan y borra la referida posibilidad histórica precisamente porque no la consideran como posibilidad sino como ya como hecho con su mano cada vez es así como Antonio Negri y Michelle Haag dicen en el imperio que este es el producto no del desarrollo capitalista sino de las luchas obreras tal y como Stalin daba por hecho que el socialismo en un solo país se había construido y ya era tiempo de pasar la etapa comunista de la sociedad sin clases decir como Negri y Haag lo hacen en el imperio que este es el producto no del desarrollo capitalista sino de las luchas obreras es un despropósito completo si no se añade que se trata de un producto enajenado mismo que la burguesía pone a su favor y contra la clase obrera es decir que el imperio es un producto del desarrollo capitalista toda vez que este somete a la fuerza de trabajo para producir plusvalor y también a la fuerza revolucionaria de la clase obrera para producir historia capitalista a menos que esta clase pruebe lo contrario en los hechos el siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos guía para comprender la historia del siglo XX muy útil para el XXI he intentado representar teóricamente el desarrollo capitalista precisamente de este modo siguiendo a Marx a partir de sus conceptos de subsonción formal y subsonción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital como desarrollo de la subsonción formal y real de la historia bajo el capital e incluso considero la revolución de octubre de 1917 como un acto político autoalienado en favor del desarrollo del capital mundial toda vez que no probó prácticamente haber trascendido a esta relación histórica con lo cual la URSS se convirtió en un hito del desarrollo mundial del capitalismo del siglo XX precisamente sometido a un proceso de capitalismo más vasto la forja secular de la hegemonía mundial de Estados Unidos etc desde su inicio el movimiento socialista ha experimentado la dialéctica de la enajenación en carne propia así que el joven Marx ya la testificó en los estragos que aquella causó en el movimiento socialista por eso diseñó su discurso crítico comunista precisamente para resolver el enigma cuando también otros lo intentaron sin lograr de tal manera que pudo diseñar la crítica de la economía política precisamente de acuerdo con la clave descubierta a tal fin en los manuscritos de 1844 y aún la expuso casi dialogadamente esta clave como preguntas y respuestas en la sagrada familia o crítica de la crítica crítica de Bruno Bauer y consortes lo cito proletariado y riqueza son términos antagónicos forman en cuanto tales un todo ambas son modalidades del mundo de la propiedad privada de lo que se trata es de la posición determinada que una y otra ocupan en la antítesis no basta con decir que se trata de los dos lados de un todo la propiedad privada en cuanto propiedad privada en cuanto riqueza se haya obligado obligada a mantener su propia existencia y con ella la de su antítesis el proletariado es este el lado positivo de la antítesis la propiedad privada que se satisface a sí misma y a la inversa el proletariado en cuanto proletariado está obligado a destruirse a sí mismo y con él a su antítesis condicionante que lo hace ser tal proletariado es decir a la propiedad privada tal es el lado negativo de la antítesis su inquietud en sí la propiedad privada disuelta y que se disuelve por eso en lo que sigue indagaremos la relación entre el desarrollo histórico capitalista y la lucha revolucionaria o el significado pleno del aforismo de 1844 para toda la obra de Marx el aforismo de Marx es la fórmula general del desarrollo histórico capitalista cabe desglosar la idea de Marx para estimarla en todo lo que vale la lucha obrera expresa la situación de esta clase su elección aunque obligada por las circunstancias impuestas por el capital la clase obrera busca superar esta circunstancia económica con un movimiento político Marx dice que esta superación intentada lo es en efecto pero solo parcial así que confirma en lo general a la propiedad privada de hecho el movimiento político superador de la clase obrera arranca de una situación capitalista uno para llegar a otra K2 producida por efecto de la acción política obrera RP revuelta o revolución proletaria puede darse el caso de que la acción obrera destruya la situación capitalista K1 sin que reponga otra y no construya una sociedad nueva comunista donde esté abolida la propiedad privada y aún su generalización pero esta posibilidad de ella misma depende del desarrollo de la autoenagenación no del acto mismo de intentar superarla bajo cualquier configuración sino sólo en su máximo desarrollo máximo desarrollo que como en todos los fenómenos ofrece contrarrestos y condicionamientos relativizados como los que Marx señala para la posible revolución social en Rusia en 1881 en 1881 en su célebre carta a ver a Zasuditz a través de complementar la revolución social rusa aún no socialista como una revolución socialista en Europa para que así y sólo así la rusa devenga socialista desafortunadamente eso no fue el caso tampoco de la revolución de octubre de 1927 ahora bien esquematizando lo dicho tenemos que el desarrollo histórico del capital se ofrece así cada uno que se contrapone con la revolución o revuelta obrera y que genera un capitalismo número dos y análogo o esquema sigue el desarrollo tecnológico capitalista toda vez que se forma parte toda vez que forma parte del desarrollo histórico general de la sociedad burguesa a través de la revuelta obrera pasa de la subsunción formal a subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital subsunción formal contradicha por la revuelta obrera genera subsunción real del proceso de trabajo al capital o en su caso se pasa de la subsunción real número uno a una subsunción real más desarrollada número dos la forma general de expresarlo es K1 se contrapone con revuelta o revolución proletaria que habrá de generar en contestación un capitalismo más desarrollado número dos esta es la regla del desarrollo histórico del capitalismo y el siglo XX su mejor ilustración pues contiene dentro de sí la paradoja de la revolución de octubre de 1917 y la emergencia de la URSA con su final de bacle en 1991 ahora veamos la fórmula general del capital DMD incremental esta forma general de expresión del desarrollo histórico capitalista puede formularse como la superación revuelta o revolución proletaria la superación de la autoenajenación K2 hace el mismo camino de la autoenajenación K1 situación capitalista K1 evidentemente la fórmula general del desarrollo histórico capitalista K1 que se contradice con la revuelta y revolución obrera y que genera una situación capitalista desarrollada 2 es similar a la fórmula general del capital DMD incrementada donde el dinero que quiere funcionar como capital D si se intercambia por mercancía que sabemos es de dos tipos fuerza de trabajo y menos de producción cuyo consumo productivo P permite explotar plusvalor y plasmarlo en una nueva mercancía M con plusvalor que es vendida por dinero incrementado D con plusvalor según nos esclarece la sección primera del tomo 2 del capital la fórmula general del capital mediante la fórmula del capital dinero D que se intercambia por M M fuerza de trabajo medios de producción que entran en el proceso de producción P P que produce mercancías con plusvalor que se intercambian por un dinero igual a la suma inicial más plusvalor en la fórmula del capital dinero se evidencia la presencia de la fuerza de trabajo de la clase obrera que la fórmula general del capital DMD incrementada ocultaba pero que en la fórmula general del desarrollo histórico capitalista se revela y precisamente en rebeldía política K1 se contradice con la revuelta o revolución proletaria que queda absorbida y genera un capitalismo más desarrollador esta fórmula donde la clase obrera rebelde media dos situaciones capitalistas distintas recuerda la manera en que el capital social circula veamos ahora veamos la circulación del capital social en el tomo dos del capital en la sección tercera del tomo dos del capital más dispone la circulación del capital social o de toda la sociedad resulta ser idéntica con la reproducción simple ampliada del capital pero si lo es es sin incoherencia ni contradicción ninguna eso solo es posible por una operación general de represión de la reproducción de la sociedad para reducirla a las necesidades de la reproducción circulación de capital tal es la existencia completa en un momento dado de la autoenajenación y como tal obliga a una contestación rebelde a un intento de superación de la autoenajenación pero Marx en el tomo dos solo establece el hecho crítico de la represión social bajo la circulación de capital pero ya vemos cuánta relación guarda con nuestro tema ahora bien esa represión global de la reproducción social ocurre bajo la forma de la circulación del capital social y Marx ofrece los esquemas de su reproducción en esencia se trata de que el sector capitalista uno productor de medios de producción intercambia sus mercancías con el sector capitalista dos productor de medios de consumo así que circulan mercancías del sector uno al dos y viceversa los medios de consumo también circulan dentro del sector dos que los produce y tanto los obreros del sector uno como los del sector dos reciben salarios que gastan en el sector dos productor de medios de consumo de tal manera el gosme decisivo de estos intercambios sectoriales lo constituye el que establecen los obreros que trabajan en el sector uno y que reciben su salario que es parte del capital variable en este sector pero lo gastan en el sector dos por eso es que con el dinero correspondiente a ese capital variable que proviene del sector uno el sector dos le compra al sector uno medios de producción por ese monto estos dos segmentos del intercambio entre sectores muestran que se reproduce el capital y se reproducen los obreros pero además que la reproducción del capital que ocurre a costa de reprimir las necesidades y capacidades sociales la reproducción social como un todo y en especial la de los obreros sí que la reproducción del capital represión social obrera y de las necesidades y capacidades incluidas la reproducción del capital ocurre utilizando a la clase obrera como mediadora de sí en intercambio equivalente sin represión ninguna así así que en esencia represión social pero en apariencia la del intercambio equivalente sin represión de suerte que la clase obrera pasa de un sector capitalista a otro porque sólo así tiene salario y lo gasta en medios de consumo para sobrevivir pero haciéndolo garantiza la reproducción del capital social así que la fórmula del sometimiento de la clase obrera a la circulación entre los sectores de capital es correspondiente a la fórmula general del desarrollo histórico capitalista capitalismo del sector uno se relaciona con obreros con salario que pasa al sector dos capitalista es análoga a la fórmula situación capitalista uno contradicha por la revuelta y la revolución obrera o proletaria y que produce a un capitalismo dos más desarrollado ahora veamos el sometimiento histórico y el sometimiento funcional esto es así porque el desarrollo histórico capitalista es el de la autonagenación del obrero y esta condición es la que se expresa en la reproducción del capital social como circulación de capital la revuelta política obrera o revuelta proletaria RP media en el tiempo la transformación de la situación capitalista dada K1 en otra nueva K2 de modo análogo a como la clase obrera para reproducir económicamente su fuerza de trabajo debe mediar mercantilmente de manera funcional cotidiana al capital del sector uno con el capital del sector dos la clase obrera vincula espacialmente dos sectores capitalistas ya dados y también al vincularlos nos reproduce así mismo dicha clase vincula temporalmente dos momentos enteros del desarrollo capitalista precisamente al intentar negar un primer momento crea el segundo con lo cual desarrolla a la sociedad burguesa sometimiento funcional tecnológico e histórico de la clase obrera el sector uno K1 se manda un mensaje a sí mismo a través de la clase obrera que se lo da al sector dos K2 para que éste se lo entregue a él esto es al sector uno K1 o si se quiere el capital social se manda un mensaje a sí mismo a través de la clase obrera cotidianamente para reproducirse siempre y ampliadamente así sea que no haya desarrollo histórico pues los esquemas de reproducción de capital en tomo 2 excluyen el desarrollo histórico al excluir el crecimiento de la composición orgánica en ambos sectores esta variación dependería del desarrollo tecnológico capitalista del que ya conocemos la fórmula subsunción formal contradicha por la revuelta o revolución obrera que genera una subsunción real o también subsunción real 1 contradicha por la revuelta o revolución obrera que genera una situación de subsunción real más desarrollada 2 situación capitalista 1 contradicha por la revuelta o revolución obrera o proletaria que genera una situación capitalista 2 más desarrollada de tal manera el capitalismo funda el sometimiento histórico general de la clase obrera en el sometimiento de esta al desarrollo histórico tecnológico bajo la figura de subordinación real del proceso de trabajo bajo el capital en clave cada vez perfeccionada y funda este sometimiento histórico particular clave del sometimiento histórico general en el sometimiento cotidiano de la clase obrera a la reproducción del capital social los esquemas de reproducción del capital al dejar fuera de su consideración el desarrollo de la composición orgánica no sólo simplifican matemática y lógicamente el problema para observarlo científicamente también muestran la cotidianidad capitalista en reproducción como carente del desarrollo histórico cualitativo y como históricamente y como históricamente circula girando al eterno con ello revelan esos esquemas críticamente la condición del desarrollo histórico capitalista es cancelación del tiempo histórico real de la humanidad en particular es supresión del tiempo histórico cualitativo que la clase obrera intenta generar la fórmula K1 es decir capitalismo el sector 1 mediado por el capital variable fuerza de trabajo que hace que se reproduzca el capitalismo 2 el sector 2 el capital 2 o mejor de capital social bajo cierta situación K1 a otra K2 mediada por la circulación del cantil del capital variable portado por la clase obrera esta fórmula esta situación garantiza la reproducción de capital la fórmula siguiente esta fórmula económica y social es la clave para comprender aquella donde la clase obrera se alza políticamente contra el capital intentando superarlo revolucionariamente realizarse autónomamente pero viéndose luego sometida K1 situación capitalista 1 contradicha por la revuelta revolución proletaria pero que termina absorbida por el capitalismo y genera una situación capitalista más desarrollada bueno ahora veamos la fórmula K1 que se contradice con RP que genera K2 y el capítulo final del tomo 3 del capital la idea esencial de esta fórmula la tuvo Clara Marx desde 1844 sólo hasta 1872 se ocupó de construir unos esquemas de reproducción del capital que exponen críticamente la comprensión la comprensión del tiempo histórico la comprensión del tiempo histórico a través de la enapariencia inocua y cotidiana circulación de mercancías y dinero los esquemas de reproducción del capital sección tercera del tomo 2 expresa la básica supresión del desarrollo histórico que la sociedad capitalista debe operar para reproducirse y eternizarse cuando el tomo 3 introduce la variación de la composición orgánica del capital en la sección tercera en la formulación de la ley del desarrollo capitalista o ley de la tendencia de creciente la tasa de ganancia o de sobreacumulación de capital y de sobreacumulación de población obrera excelentaria el tiempo histórico reintroducido es uno ya falseado capitalistamente no sólo a nivel tecnológico por el paso de la subsunción real 1 a la subsunción real 2 sino a nivel de la circulación del capital social así que cuando al concluir el tomo 3 con el capítulo final sobre las clases y la reproducción cotidiana histórica de estas Marx debía recuperar estos dos sometimientos uno del proceso de producción inmediato tomo 1 y el otro desde la circulación de capital tomo 2 en vista de exponer científico críticamente el desarrollo de la relación entre las clases sociales y de sus luchas sobre la base de la fórmula situación capitalista 1 contradicha con la revuelta y la revolución obrera pero que genera una situación capitalista más desarrollada número 2 de la que yo ya fórmula de la que ya dio un atismo en el capítulo 13 del capital parágrafo 6 la teoría de la compensación aplicada a los obreros desplazados por la máquina por las máquinas donde las revoluciones campesinas y levantamientos en armas de etnias enteras como sucedió en Chiapas en 1994 sirven de mediación política para el desarrollo económico del capitalismo en las regiones atrasadas del sistema lo que la revolución mexicana de 1910 la rusa de 1917 y la china de 1949 ilustran perfectamente entre otras muchas la figura general de este desarrollo es la fórmula general del desarrollo histórico capitalista y su fórmula es la base a no olvidar jamás como condición a superar en el proceso revolucionario como amenaza que pende constantemente sobre la clase obrera Karl Marx expresó esta amenaza y esta idea crítico-científica pues en el capítulo 52 las clases del capital quedó implícita toda vez que quedó inconcluso expresó digo esta idea en su análisis comparativo de las revoluciones burguesas y proletarias en efecto la clase obrera destruye a su enemigo y cada vez lo repone bajo figura renovada solo para poder enfrentarlo de nuevo modo más desarrollado hasta que logra vencerlo definitivamente en su figura más compleja posible con lo que ello implica que para llevar a cabo esta hazaña cada vez más compleja la clase obrera no puede lograrlo si no es que se desarrolla física psicológica organizativa y teóricamente de modo suficiente así que solo autoperfeccionándose positivamente logra vencer definitivamente a su enemigo cada vez más perfecto en cuanto a su enajenación decadencia degradación y degeneración la clave de este análisis expresado en 1871 en la guerra civil en Francia lo tenemos en 1844 la superación de la autoenajenación hace el mismo camino que la autoenajenación hablemos ahora de la ley del valor específicamente capitalista como es que esta no es la ley mercantil el resultado general al que arribamos a propósito del análisis del aporismo de Marx que se revela como fórmula del desarrollo histórico general del capitalismo K1 contradicho por revuelta o revolución brutaria que genera la expresión capitalista más desarrollada 2 puede ser formulado en el siguiente modo la ley del valor misma que se desarrolla hasta convertirse en ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en tanto ley del valor que se valoriza y que por ende preside la escritura de los tres tomos del capital es ciertamente una ley económica específicamente mercantil por ello es necesariamente por ser mercantil ley de socialidad y de socialización así las cosas tenemos que es también ley de organización política y por ende no solo ley de desarrollo del capitalismo sino también ley de su autodestrucción de tal manera el aforismo de Marx la superación de la autoenajenación hacia el mismo camino que la autoenajenación expresa a la ley del valor en cuanto ley de constitución histórica del sujeto proletario revolucionario es decir la expresa del lado subjetivo político y trascendente respecto de la sociedad burguesa y por tanto respecto de esa misma ley de enajenación el problema de fondo consiste en que como señala el capítulo 8 del capital la jornada de trabajo la ley del valor mercantil simple no puede regular económicamente el valor de la fuerza de trabajo de tal manera que la lucha de clase se inmiscuye para regular este valor lo cual significa que la ley del valor específicamente capitalista rebasa a la mercantil simple para lograr regular económicamente el valor de la fuerza de trabajo por donde la lucha de clases queda incrustada como instrumento económico regulador de la ley del valor específicamente capitalista es decir no sólo ocurre que la lucha de clases regula el valor de la fuerza de trabajo sino que recíprocamente la política la lucha de clases se le somete a la ley del valor de manera que los sindicatos y partidos políticos aparecen como instrumentos necesarios para el funcionamiento del capitalismo la ley del valor específicamente capitalista no es la ley del valor mercantil simple de la que Karl Marx denuncia su ineficiencia para regular el valor de la fuerza de trabajo sino que es la ley del valor que se valoriza inclusiva de la lucha de clases cuya expresión concreta nos la ofrece el tomo 3 del capital en la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia con ello queda superada la antinomia entre economismo y politicismo ley del valor frente a lucha de clases muy resaltada en el enfoque de Rosa Luxemburgo sobre los salarios heredado por los autonomistas italianos enfoque que Heinrich Grossman criticara brillantemente de tal manera la ley del valor capitalista regula a la política y por tanto hace girar a la historia en círculo el capital tomo 2 pero recíprocamente no puede hacerlo sino sobre la base de transgredir ese mismo círculo una y otra vez poniendo las condiciones para que la revolución obrera emerja una y otra vez desafiando la capacidad de la sociedad burguesa de reintegrarla funcionalmente hasta superar dicha capacidad estos riesgos peligros bricuetos complicaciones y alternativas reales son los que quedan resumidos en el aforismo la superación de la autoenagenación hace el mismo camino que la autoenagenación si bien nos fijamos tenemos ante nosotros una doble dialéctica complementaria en sus polos o extremos el capitalista y el oro en efecto en el caso del polo capitalista tenemos que en el curso del desarrollo económico histórico los capitalistas intentando cada uno maximizar su ganancia y afirmando así su libertad individual termina alienando la libertad de todos y de cada uno hacia la más férrea necesidad que estalla bajo la forma de crisis económica de sobre acumulación de capital mientras que en el polo obrero tenemos que los obreros en el curso del desarrollo económico superan su necesidad idéntica con su enagenación superan su necesidad hacia su libertad en cuanto productores de historia por el camino de simplemente ejercitar la libertad limitada con la que cuentan ahora bien esta doble dialéctica unitaria cuyo rastro hemos esbozado ¿cómo es que se verifica? por supuesto no de un modo directo o en un solo movimiento sino que por razón misma de su dualidad se verifica de un modo ondulante en el que alternan la necesidad y la libertad con la revolución y con la contrarrevolución misma mediante la cual se logra una estabilización relativa del capitalismo que le permite lanzarse a una nueva explotación desaforada de la clase obrera que no podrá sino suscitar de nueva cuenta un levantamiento unitario y este modo ondulante prosigue hasta que la libertad limitada deviene total de suerte que la revolución obrera triunfa así que la revolución no puede ser ya absorbida por el modo de producción capitalista sino que lo trasciende en toda la línea bien ahora abrimos un último apartado dialéctica del sujeto social y superación de la crisis de las ciencias sociales y del marxismo para arribar al término de nuestra argumentación hagamos un recordatorio sintético del recorrido que nos condujo hasta aquí los grandes temas que hemos tratado en lo que antecede fueron en primer lugar el aforismo el multicitado aforismo de Marx en el contexto de propiedad privada y comunismo perteneciente al tercer manuscrito de 1844 y en segundo lugar dicho aforismo nos permitió sorprendentemente establecer lo que denominé la fórmula del desarrollo histórico capitalista siguiendo la pista al desarrollo de la subsunción formal y de la subsunción real del proceso inmediato de trabajo bajo el capital la fórmula general del capital y la del capital dinero así como a la circulación del capital social tomo 2 y el tomo 3 del capital pues en todos estos casos pudimos constatar variantes o tematizaciones del aforismo de 1844 con todo lo visto ha quedado demostrado que es obligado usar el aforismo de Marx de 1844 para analizar la lucha de clases actual en particular la política revolucionaria en este contexto fue que hice mención del siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos libro escrito por mí pues analiza la lucha de clases del siglo XX y del XXI con base en ese aforismo y las referidas fórmulas de ahí su utilidad para el siglo XXI como reza el subtítulo de dicho texto de igual manera con todo lo visto ha quedado demostrada la consistencia entre el aforismo de 1844 y la argumentación crítico-científica del capital de Marx en sus tres tomos bien sostenida en su talante expositivo de orden legal y forme de hecho logramos restablecer la ley absoluta de la acumulación de capital no sólo con base en las dos leyes la de la acumulación y la del desarrollo capitalista que nos ofrece Marx ahora en el tomo 1 del capital ahora en el 3 sino precisamente utilizando el aforismo de Karl Marx de 1844 para dilucidar dicha ley con lo hasta aquí expuesto hemos explorado en referencia a la conformación del sujeto revolucionario la relación capitalismo revolución comunista que es la relación englobante en la que quedan sintetizadas las siguientes dos grandes relaciones de producción de historia la relación capitalismo precapitalismo y la relación capital industrial sociedad burguesa mismas que estuvieron involucradas aunque implícitas en el curso de nuestra anterior exposición aclarar la complejidad del proceso de constitución del proletariado dentro de la sociedad burguesa actual y tal como ha ocurrido históricamente así como aclarar la actuación revolucionaria del proletariado para desarrollar históricamente dicha sociedad y aún para sepultarla son requisitos imprescindibles para intentar comprender cómo es que en la coyuntura del capitalismo actual en que la sociedad burguesa mundializada se debate en una grave crisis de civilización interviene el proletariado revolucionariamente y poder intervenir en el corto y mediano plazo pero debemos hacer notar que esta cuestión política e histórica fundamental involucra también un acerto metodológico y epistemológico en 1956 en su libre perdón en su célebre y brillante ensayo Cuestiones de método proponía Sartre superar la doble crisis que desde entonces no ha hecho sino profundizarse la crisis de las ciencias sociales y la crisis del marxismo él hablaba del marxismo detenido o que había dejado de ser dialéctico proponía superarlas relacionándolas dialécticamente a la crisis de las ciencias sociales y a la crisis del marxismo ofreciendo el marxismo el marco general y las mediaciones entre las distintas ciencias sociales y estas el saber sobre los sectores de realidad particulares que cada uno estudia pero requería además Sartre del existencialismo pues el marxismo había perdido decía la subjetividad en general por eso se había detenido y la revolución sólo la conservaba de palabra la comprensión de la ley económica absoluta del capitalismo tal y como la hemos expuesto presta un gran servicio a dicha empresa dialéctica pues nos entrega de nuevo la fundamentación de la subjetividad revolucionaria colectiva de manera que el horizonte de todas las ciencias sociales queda establecido de nuevo modo y las mediaciones que las ponen en relación así como sus mediaciones constructivas quedan señaladas en vista de poder desarrollar adecuadamente según su especificidad incluso bajo la forma de los actos individuales múltiples las actitudes y las interacciones elementales entre los seres humanos no está por demás advertir que además de la dialéctica del desarrollo de la clase obrera en lucha contra el capitalismo también la dialéctica clase etnia y la dialéctica clase multitud pueblo etcétera quedan comprendidas en la fórmula del desarrollo histórico capitalista que estructura al aforismo que nos ha ocupado cuyo sentido trasciende rectamente dicho desarrollo más allá de sus vericuetos complicaciones y paradojas ni que decirlo con base en todo lo dicho ahora es posible abordar al sujeto revolucionario proletarios campesinos diversas etnias y multitudes en el seno de la actual coyuntura de crisis de civilización pues esta coyuntura involucra la crisis económica y la crisis ambiental así como la del petróleo y de todos los valores de uso que estructuran el cuerpo material de la sociedad burguesa globalizada con eso concluyo abrimos un espacio para que ustedes participen tomen la palabra y le hagan preguntas o también comentarios sí bueno yo quería hacer una invitación a un documental a una película extraordinaria sobre Carlos Marx se llama El joven Marx del director de Google Peck este lo pueden ver ustedes en YouTube se lo recomiendo todo El joven Marx de Peck se lo recomiendo bastante quería explicar muchas de las cosas Marx en forma muy sintética de la imaginación muchas gracias ¿alguien más? ¿quién más? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? Bueno doctora a mí me gustaría que hablar un poco sobre justamente como usted reclamaba Negris y hace un par de meses se presentaba creo que en esta misma facultad un libro que se llama bueno no recuerdo el nombre pero justamente lo que habla es un poco como de la desaparición de la categoría de proletario dentro de las ciencias sociales pero pareciera como un asunto como intencional en cierta medida ¿usted cree que eso se relaciona con el asunto de la crisis de las ciencias sociales? porque como usted ha mencionado en Negris habla de multitud e incluso también ahora se habla de precaviargo en algunos otros autores y algunos de plano ya han descalificado la existencia de la clase urbana como por ejemplo la Chloe Mou cuando dicen que ya no existe sino que más bien ahora podemos hablar como de justamente de no sé como de diferentes sectores de la sociedad pero que ya no pueden conjugarse a una clase urbana pareciera que justamente el asunto del digo del proletariador pareciera que justamente la caída de la U nos dejó como baratos en un escenario y justamente como pendejados como baratos entonces pareciera que ya no se puede incluso que de ahí surge el asunto de la desaparición de la clase urbana entonces no sé me gustaría que usted claro hay una crisis de las ciencias sociales hay un creciente irracionalismo y pues se llega a ese tipo de a ese tipo de pues tonterías todo esto no es más son superficialidades son visiones aparenciales y son visiones aparenciales si uno voltea para este lado porque si volteas para el otro lado ahí ves a los obreros trabajando y dices pues ahí están los obreros pero pues bueno voltea para aquel lado no los ves o sea es una cosa de verdad es es sorprendente uno lee el libro y y y son enredos porque parece más o menos que se sostiene lo que se está diciendo parecieran ser algunos argumentos coherentes si se fija uno bien pues hay muchas incoherencias en 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 cada oración y luego en la conexión de una oración con otra pero digo hay una hay una hay una hay una detrás de esta manera de redactar de aparente coherencia y lleno de incoherencias hay todo un modo de ver y todo un modo de pensar que está sucediendo previamente en los investigadores si comienzan asumiendo que la urs era socialismo que era un régimen marxista que era no sé cuántas pendejadas no era nada de eso intentó hacer una revolución proletaria ese es su gran aporte esa es la gran valentía la gran visión de Lenin su gran esfuerzo de Lenin Trotsky de todos los que lucharon pero una cosa es lograrlo y otra cosa es intentarlo son dos cosas distintas bueno le toma la palabra a Stalin que dice que él ya construyó el socialismo ¿va? se lo toma la burguesía si hay socialismo y nos enfrentamos a ti en realidad los países capitalistas se enfrentan continuamente unos a otros y ahora me sigo enfrentando a ese otro país capitalista que es la URSS pero digo que es la URSS que es socialista entonces vemos durante el siglo XX una confrontación de dos sistemas simplemente la competencia intercapitalista cargada en uno de los polos cargada geopolíticamente y que cumple una función en el conjunto de la reproducción de capital que cumple una función también en la reproducción de las mentalidades de las ideologías y que terminó por someter al conjunto de la clase europea mundial al desarrollo capitalista de la URSS y a toda la clase europea mundial al desarrollo capitalista mundial bueno tenemos mediaciones estas son enredos graves que fueron sucediendo los vemos a distancia y no como enredos sino como ecuaciones sorprendentes Marx dijo en el siglo XIX que habría una revolución proletaria y en el siglo XX en Rusia bueno no era lo que Marx decía pero allí sorpresa ahí ocurrió la revolución marxista bueno Marx tira la basura tira la basura el capital bueno es una curiosa ecuación falaz eso de una revolución marxista eso de un estado marxista ¿qué es eso? ¿qué significa esa frase? es una total incoherencia hay estado absolutista estado liberal estado republicano en fin que un estado y el calificativo nos dice la forma en que domina no un estado marxista ¿cómo? ¿cuál es la forma en que domina? ¿con marxismo? pero o sea es una es una cosa que no no tiene pies ni cabeza pero el conjunto de los agentes sociales especialmente los periodistas y luego los teóricos lo asumen como tal unos para decir ¡pincho estado marxista rojo! y otros ¡el estado marxista triunfó! es como agarrarse una bandera y aventarse al pinche abismo si se acuerdan de quién es eso pero es una mentira no ocurrió no ocurrió pero nos dicen que ocurrió que hubo un niño que salvó y que salvó la bandera a la pata se le agarró la chingada pero no salvó la bandera bueno en realidad Santana había previamente venido a las batallas había entregado al país entonces por compensación de ese evento brutal el ideario la mentalidad nacional agarra y construye una figura de compensación una irracionalidad se compensa con otra claro que no simplemente se sigue desarrollando una bola de nieve bueno ahora decir que la URSS es igual a socialismo y cuando cayó la URSS cayó el socialismo y todo el proyecto socialista pues que bueno ¿no? o sea imagínate creer en este tipo de cosas el capitalismo tiene una vida una fortaleza y hay una lucha constante por parte de millones de seres humanos que intentan intentan ganarse el pan bueno intentan pues intentamos pues yo también me intento ganar el pan y se vive el sometimiento y hay una huelga y hay un acuerdo y hay un sindicato es poco a poco y de repente se arma una revolución de repente se arman partidos bueno está bueno ¿no? y hay un avance posiblemente puedes derrocar a la burguesía derrocar a la burguesía no es construir una nueva sociedad nada más es primero derrocar a la burguesía la cosa va por pasos ahora los magos si los magos si sacan conejos de sombreros pero en la práctica tiras a la burguesía paso número uno ahora tú puedes convertirte en una otra forma de burguesía o podrías construir una nueva sociedad pero son dos pasos distintos con esfuerzos distintos con condiciones materiales distintas cada uno o sea la cosa no está ocurriendo en la idea son determinaciones materiales las que tenemos enfrente sujetos colectivos poderosísimos y al mismo tiempo condiciones económicas igualmente poderosas que frena o posibilita acciones esta es una manera racional de ver la historia ahora dejamos de verla así además es bastante sencilla no sé actualmente no te diré ninguna puta complicación pero no 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 o sea no Stalin está en el socialismo en un solo país ya está y esto le sirve mucho a la clase obera mundial porque la va a llenar de esperanza hay dirigentes comunistas hay teóricos marxistas que siguen pensando esperanza perdejada eso no es cierto es una es una esperanza falsa la gente es una esperanza pero falsa viejo igual que igual Wallerstein está con que el capitalismo se va a caer en 2030 bueno eso debe de esperanza a todo el mundo ¿no? yo puedo tener como 80 y tantos años y a lo mejor todavía llego vivo pues que chingón porque a lo mejor iba a morir y no iba a haber una nueva sociedad está bueno que me lleguen de esperanza estoy tan jodido todos estamos tan jodidos que requerimos que nos den una puta esperanza así es creer que requerimos eso para vivir pues no es cierto o para luchar que si no no vamos a luchar no hermano si son los huevones los proletarios cabrón ¿no? si no les dices que en 2030 va a ocurrir se va a caer entonces apúrate no se levantan en la mañana para hacer la revolución bueno ¿en qué cabeza cabe? ¿por qué hacer esa manipulación histórica? ¿y por qué hacerse a uno mismo creer que realmente el capitalismo se va a caer? o sea que lo diga en Estados Unidos puede ser pero imagínate que vales también a México y da una conferencia y dices a mamá aquí nos dicen que se va a caer pero ¿cómo cabrón? si nos tiene la pinche gota puesta en la cabeza el capitalismo mexicano el capitalismo norteamericano bueno entonces nos dan esperanza ¿pero qué está en esa vida? bien esto suena chistoso pero está ocurriendo es una puta tragedia hay un engatusamiento hay una irracionalización del enfoque de los científicos sociales tanto de derecha como de izquierda sobre la realidad sobre la realidad del capitalismo y sobre la realidad de la revolución que además comúnmente las entienden como el capitalismo por un lado y la revolución salió por un lado arriba las manos no, no, no la revolución nace del propio desarrollo capitalista no está en otra parte del universo no está está integrada bueno esta también es una manera racional de ver las cosas no es muy difícil verla así pero tenemos una gran capacidad de extrañamiento de imaginación hay fetichismos por todos lados nos dicen de repente que ya no domina el capital industrial fíjate nada más ahora domina el capital financiero porque estamos en un número de época pues otra vez ¿a dónde viste Daniel? porque yo lo que veo son millones y millones siete cerca de siete mil millones de obreros explotados por el capital industrial y veo que el planeta lo está destruyendo el capital industrial y no le paran las manos ¿quién chingados domina? los bancos ¿no cabrón? no domina el capital industrial al chingo de obreros y también tienen dinero los bancos y claro que quiere pagar esos fiscales para no pagar impuestos claro cuanto más se apropie mejor ¿no? pero ¿dónde se le saldrá la que se apropia? de la explotación de los obreros y no quiere que se reparta otra vez a través del Estado pago impuestos y van a ser escuelas para niños pendejos no no van a ser hospitales para gente enferma la chingada mejor para mis lujos que estén guardados en las Islas Caimán cabrón claro ah pero se ve al revés de lo que realmente es se nota como ahora el dinero está creciendo solo o sea se creyeron el anuncio mete tu dinero y crece solo el comercial o sea hay una conciencia fetichizada muy grande y esto no está sucediendo solamente a todas las personas de a pie sino a los investigadores sociales si ya no está dominando el capital industrial sino el financiero pues realmente yo no sé qué están haciendo eso de obreros yo no sé qué están haciendo los obreros y yo como investigador pues no debo ser tan pendejo de seguir creyendo que existen obreros si ya no domina el capital industrial o sea premisa uno premisa uno no domina el capital no domina el capital industrial y qué hace el capital industrial es por obreros bueno ya no todavía existen obreros pero ya no son tan importantes ahora los importantes son los banqueros que se supuestan a sí mismos o qué no a unos empleados cuántos millones de empleados obreros habrá como para que estén sosteniendo toda la riqueza del mundo toda la producción de riqueza del mundo es un absurdo pero por ahí comenzamos con esta tesis comenzamos y pueden seguir más no ya la producción de plusvalor ya no es importante ahora lo importante son los servicios oye qué son los servicios porque porque pues yo creo que es muy importante poner a trabajar a otro cabrón en lugar de eso y explotarlo eso sí eso sí es una genialidad cabrón pero no salen que hay otra más que hay servicios ¿y eso qué es? y entonces te empiezan a meter es el comercio son las computadoras o sea una son lo que hace el Estado o sea una amalgama de oye los servicios es una cosa ¿por qué no te pones ¿por qué no te pones a pensar y divides analizas y pones en la cajita o no y en lugar de llamar servicios o sea no digas servicios tienes que hacer un trabajo de análisis de eso que dices como servicios para que lo distingas o sea el científico social está diciendo servicios porque no hace su trabajo de analizar la realidad y dividirla ordenar y decir esto viene para acá esto viene para acá trato de escenificar y aludir a cosas que están sucediendo a nivel de la realidad a nivel de la tecnología y a nivel de la teoría de las teorías científicas hay una grave crisis de las ciencias sociales y como parte de esa crisis se en general la subjetividad pasa a ser desconocida lo importante son las estructuras las grandes transnacionales la estructura la estructura burocrática estatal y es importante también pues las estructuras en términos de conceptos el estructuralismo reflejando esa realidad operatoria del capitalismo dice que la realidad es pura estructura muy bien y no hay sujetos no hay sujetos en general bueno usted cree que es sujeto pero Lacan llega y le dice usted 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 es un títere de su inconsciente usted no es un sujeto el sujeto siempre es descentrado y bueno todo el rollo del 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 estructuralismo y el postmodernismo está de por medio antes de que digan o bueno o ya van diciéndolo ¿no? el proletariado no existe no solamente no existe cualquier sujeto sino como bueno a mí me interesa decir que no existe cualquier sujeto porque luego me va a interesar decir no existe un sujeto que me interesa que no exista que es el proletariado pero comienzo dando la vuelta ¿no? como cuando era yo chico y bueno decía mi papá que como él había nacido en Tacubaya que su familia primero iba a Tacubaya y luego se iba a cualquier otra parte para tomar vuelo cabrón entonces bueno o sea que ya tienes ¿no? primero primero desmonto lo general y luego me voy ya todos aceptando que no hay sujeto individual sujeto la subjetividad tampoco existe entonces no hay sujeto pero tal es más fácil llegar a la partícula y empiezas a dar algunos síntomas de ese evento ¿no? te digo algunos síntomas como cuando volteas hacia acá y ves esto y esto y esto pero no ves los otros síntomas hay trucos metodológicos y luego trucos en la observación y en la recabación de datos y luego ya presentas un cuadro no está trucado ¿sí? quise decir que no solamente están haciendo el truco el investigador que en este momento está diciendo las cosas sino que hay una serie de despropósitos que vienen de hace 100 años por lo menos por lo menos desde la revolución de octubre viene una serie de mitos creídos por la izquierda por la derecha etcétera y sobre todo eso se levanta el background para que el investigador o cualquier estudiante que se va a hacer investigador diga bueno ¿cómo está la realidad? ¿sabe el socialismo? ¿se cayó el socialismo? ¿no? está bien muy difícil y ahorita la clase no se levanta para nada y la revolución la revolución comunista hoy hicimos una confidencia sobre la revolución ¿cuál es la revolución comunista? hubo revoluciones campesinas más más equilibrado o sea o sea tú vas a una carrera y le apuestas un caballo y pierde el caballo o sea hay que apostar otro caballo entonces ¿cómo fue la carrera? el campesinado ganó pues apuesta el campesinado pendejo ya no han proletariado los proletarios y entonces otra vez empieza a hacer un análisis del proletariado de todos los huevones que son pues como ganan un salario como están separados de la tierra como como falta de comunitariedad entonces estos huevos nunca se van a levantar ellos están hechos al salario ellos están hechos a la división del trabajo ellos son su propio sepultuero eran los sepultueros del capitalismo pero su propia psicología y no se empegan no me pegan a la vieja o sea y ahora con las drogas o sea añádeles cada nuevo cada nuevo investigador social puede añadir una nueva pendejada si la cosa es nada más el terreno previo de conceptos falaces que se construyeron uno tras otro en capas durante todo el siglo XX y lo que va del XXI y esta es la cultura que recibe un joven que recibe un adulto joven que termina la carrera y luego se hace investigador además entre tanto el capitalismo ha crecido en fortaleza entonces realmente no encuentra una salida una salida ni siquiera una salida ni siquiera de empleo o una salida política hay corrupción por todos lados los partidos sobre los los partidos de perdón de izquierda se venden se corrompen muy difícilmente mantienen una línea a veces no mantienen eso es lo que te encuentras entonces y te encuentras con el efecto del lechismo de la mercancía del lechismo del capital financiero en la realidad continuamente y esto multiplicado en periódicos multiplicado en otras teorías te encuentras en un bosque un poco extraño te digo que ha crecido el irracionalismo en las ciencias sociales la crisis del marxismo es la expresión quintesencial del irracionalismo en toda la cultura contemporánea pero simultáneamente hay un capitalismo localizado es un hecho que voltees para cualquier lado pues ves para allá se fue para todos lados está potente y si está globalizado el capitalismo pues está globalizado a partir de miles de millones de obreros que lo producen no de otra manera es una pues o sea si no viéramos a los obreros y nos contáramos pues lo deduciríamos no veo obreros no hay obreros pero me dicen el capitalismo se ha globalizado entonces ergo hay obreros hay un chingo de obreros y se van a cansar y se van a cansar de que lo estén explotando y se van a cansar de que se le estén quitando el planeta o no no yo no creo que hay imagínate nada más que dicen estas cosas ¿si? bueno yo creo que ya fue suficiente con esta con esta escenificación del problema pero puedes volver a preguntar yo te presento que así está la cosa si hay una crisis si hay una crisis de las ciencias sociales y el grado de su irracionalización es grandísimo en toda ciencia social en economía en psicología social en sociología en ciencia política en antropología en todos los terrenos a esto que te acabo de platicar ha entrado como un cáncer como un virus de a todo nivel no es solamente que cayó la luz ya de atrás venían una serie de despropósitos acerca de lo que era el desarrollo capitalista y que forma parte de la cultura general o de la cultura de los universitarios y esos universitarios son los que van a ser luego los investigadores y les van a pagar fundaciones capitalistas sus investigaciones pues voy a hacer una pregunta Alejandro Kruger hizo un documental que se llama Mars Einstein en que él señala cuatro cosas importantes una de las cosas que señala es que hay el riesgo de que en los próximos años vaya a crecer mucho el robot la robotización la automatización de las empresas ahora él nada más señala ese hecho y señala que está muy acelerado el proceso de automatización la pregunta es lo que señala Alejandro Kruger es un punto central o sea usted considera que hay el riesgo de que en la lucha de la clase obrera de los obreros se vaya a debilitar enormemente por el aumento del desempleo por los robots o sea ¿cómo ve usted el problema de los robots? ¿y qué le parece ese documental de Kruger? si desafortunadamente no he visto el documental de Kruger ahí tengo lo tengo en la casa y por distintas razones no he tenido tiempo pero he tenido muchas ganas Kruger bueno esta observación que hace Kruger pues es una constatación de una realidad que sucede en múltiples empresas en Japón en Estados Unidos en Europa está creciendo la robotización ¿no? esta o eso la robotización como forma extrema de automatización de la producción bueno esta es una observación que lleva a cabo Marx bueno es una observación que viene desde Kruger y Marx la puntualiza y la perfecciona en los Lundice de 1857-1858 tenemos la exposición más amplia sobre este punto a la que llegó Marx ¿no? en la página 592 a 99 de los Lundice nos habla de que del límite absoluto del desarrollo del capitalismo es la automatización completa ¿no? cuando el trabajo la producción de valor la producción de riqueza no depende ya de el trabajo directo inmediato sino que la riqueza se produce a partir de de la conciencia social convertida en ciencia y esa ciencia convertida en tecnología y que tiene la forma esa tecnología tiene la forma social es decir tiene la forma de una parte del instrumento se integra con otra parte del instrumento hasta construirse una autómata una autómata es una asociación es una sociedad de instrumentos parciales es una forma socializada de tecnología la automatización es la socialización extrema de la tecnología diría Marx y ahí se nota el gran poder de la sociedad que a lo largo de la revolución ha logrado establecer esta posibilidad de ya no trabajar por eso Marx dice este es el límite absoluto del capitalismo no el límite absoluto del proletariado si no se termina claro Marx observa las máquinas de su tiempo que de ninguna manera habían llegado a la robotización pero si era un sistema automático de máquinas y entonces prevé que ese sistema automático de máquinas se va a ir perfeccionando hasta producir la automatización completa tiende hacia allá y ese sería el límite del capitalismo el límite dice absoluto del capitalismo antes de que se llegue ese límite absoluto del capitalismo debe ocurrir la revolución proletario comunista porque cada vez que el capitalismo desarrolla la tecnología cada vez que avanza un paso en el proceso de automatización de la industria incluso antes de llegar a la robótica y más cuando se va acercando a la robótica y la va extendiendo de una fábrica en otra cada vez que hace eso ocurren grandes problemas sociales este es un problema tecnológico y es un tema económico el tema económico consiste en que obtiene plusvalor extra y entonces ganancias extraordinarias y ese capitalista en concreto que desarrolla la robótica se embolsa gran cantidad de ganancia y de ganancia extraordinaria por su tecnología de punta pero va minando las condiciones de producción de valor y de producción de plusvalor entonces empiezan a suceder muchas cosas en la sociedad muchas cosas deleterias en la sociedad por este avance en la automatización y conforme se va cerrando el el círculo de automatización en todas las empresas empieza a haber despidos baja de salarios etcétera y entonces hay revueltas obreras y entonces ah bueno también además de revueltas obreras empieza a haber bueno ahora hay que manejar las máquinas no interviniendo en ellas manualmente sino se requiere otro tipo de obreros con mayor calificación o obreros que trabajan con el cerebro que manejan computadoras y manejan a la máquina manejan computadoras y esa computadora maneja una máquina o un autómata que es el que interviene directamente en la transformación de la materia así que va habiendo una variación del tipo del puertariado también estas variaciones del tipo del puertariado es lo que nos ha parecido ya no existe el puertariado pues antes andaba el oído bueno los capitalistas eran barrigones con chaleco y puro y ahora se parecen ¿cómo se llama este? ¿cuáles son yupis? se dejan un poquito la barra si se dejan la barra casuales ¿no? entonces ya no son ya no es la misma figura del capitalista que tenemos entonces tampoco parece ser la misma figura del obrero como va cambiando conforme cambia el desarrollo tecnológico cambia el tipo de obrero pero no el ser obrero no el ser proletario no es que para poder vivir para poder sobrevivir tiene que vender su fuerza de trabajo ¿qué es ese pedo? no hay que olvidarse de eso ¿no? entonces el capitalismo se ve en grandes dificultades cada vez que ocurre la automatización de hecho los grandes problemas que existen actualmente en el capitalismo son producidos por el alto grado de automatización al que se ha llegado ese es el ese es la 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 ha crecido en gran medida ha crecido grandemente la medida de capital para echar a andar una empresa se requiere ahora un capital cada vez más grande y las empresas que estamos funcionando son de capitales cada vez más grandes eso significa entre capital constante que es mi inversión mi millonaria ¿cuánto plusvalor necesito para compensarlo? para sacar lo que invertí y luego para sacar el plusvalor que ya me voy a embolsar cada vez se requiere mayor cantidad de plusvalor para poder sostener esa grandísima inversión de acuerdo a la medida acrecentada de capital pero al mismo tiempo que ha crecido la medida de capital ha crecido más el capital constante que el capital variable pero es el capital variable que sale el plusvalor entonces la tasa de ganancia cae hay mucho hay mucho el plusvalor explotado muy intensiva y con nueva productividad acrecentada a los obreros pero son menos en comparación del tamaño del busto en comparación del tamaño del capital que están moviendo entonces resulta en muchas ocasiones no rentables echarán para que resulte rentable yo exploto obreros y voy a esquilmar al resto de la sociedad y al resto de capitalistas y meto dinero en el banco y obtengo intereses grandísimos o mando mi dinero a un paraíso fiscal para no darle una ficha al Estado en impuestos y entonces son todos los trucos que existen en el capitalismo contemporáneo financiación incluida o el gran crecimiento del narcotráfico pues es capitalismo que busca ganancias pues más fáciles que las que se pueden obtener mediante la fácil matar gente y dejarlo bueno pero es es una es una es una es una de obtención de ganancias brutales ¿no? por el monopolio continuo que se tiene respecto de 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 la condición fisiológica enviciada de las personas ¿no? solo es un cautivo permanente bueno entonces insisto hay todos los problemas que presenta el capitalismo contemporáneo son debidos a la gran medida de capital que ha crecido con base en la economía en el crecimiento del capital constante así que sale de obreros empieza a haber problemas de miseria empieza a haber problemas de cambio de tipo de obreros claro cambio de tipo de obreros ya no se reconoce no solamente son los investigadores los que no reconocen a los obreros como obreros cuando cambian de peinado si sino que tampoco ellos se reconocen entre sí obrero es tú pero yo soy secretario yo estoy acá en lo calentito aquí hay café y la computadora pues no tú también tú también tú también es 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 muy difícil hacer a nuestro obrero al profesor como yo a muchos muchos colegas no se dan cuenta que son obreros que nos explotan que me explotan bueno yo sí no doy cuenta o no se dan cuenta que ellos explotan entonces no se dan cuenta que somos hermanos que es una lucha común hay muchas apariencias y se posibilitan tanto por parte de los agentes como por parte de testigos que los investigan como los científicos se posibilitan ver una cosa por otra de fondo el problema es que la automatización primero primero es un problema para el capital le resuelve un problema pero le abre un problema más grande esta es la idea vamos a decir dicha resumidamente una idea central de Marx la automatización le resuelve el capital un problema pero le abre un problema mayor siempre mayor porque le va a echar encima a toda la canción le va a echar encima la revolución y sin embargo el capitalismo tiene que llevar a cabo ese desarrollo de fuerzas productivas para competir unos con otros y para también contrarrestar el poder obrero lo hace mediante FA mediante mágicas contrarresta el poder obrero y también por otro lado compite con otros capitales pero deja sueltos a muchas gentes que van a pedir van a exigir entonces luego les da de distintos modos no se reconoce en la conciencia de unos con otros no reconocen la situación no se van a salir de trabajo sino están divididos en sectores divididas en 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 distintas núcleos poblacionales trato de no llegar rápidamente a la idea que ya dije hace mucho rato en que consiste pero trato de demostrar la la complejidad del problema y que esa complejidad es la que encubre lo que lo que sucede ¿no? entonces primero es problemática la automatización para el capitalismo es la automatización completa la que acabaría con el capitalismo no con la clase obrera pero más prevé que antes de que esa automatización completa llegue debe ocurrir la revolución comunista porque los grandes problemas que le genera el capitalismo y el capitalismo le genera entonces a la clase obrera y ya no aguanta así como el campo no aguanta más bueno durante todo el siglo XX la clase obrera todavía aguantó mientras el capitalismo se mundializaba pero una vez mundializado y tupidos y automatizado y con cambio climático la clase obrera no aguanta más se llama humanidad ahora fíjate y está muy encabronado y está la clase obrera y hay la multitud pero claro es otra forma en que se presenta la clase obrera los distintos tipos de obreos que no se reconocen entre sí como obreos y no gestionan sus tareas en sindicatos y en partidos ahora se presentan en la calle en la nivel del consumo y son multitudes que votan que están encerradas dentro de la forma republicana etcétera hablamos entonces de apariencias y se pueden multiplicar pero también estamos hablando de dimensiones esenciales que marcan la pauta esto que podría contestar y creo que también volvimos a la otra pregunta creo que si puedes hacer una vinculación de esta dialéctica entre la lucha proletaria la represión capitalista y la superación de ambas en una nueva figura un nuevo capitalismo perfeccionado se entiende también una clase obrera distinta que pues va aprendiendo quizás de sus experiencias de sus luchas anteriormente y bueno estamos estudiando con Daniel Párez en la cuestión del genocidio te quería preguntar si puedes hacer alguna vinculación en este respecto si me parece que en las luchas revolucionarias que ya tienen conciencia de que puede ser la revolución que ponga fin al capitalismo y que pongan fin a las sociedades de clases a los antropocinos de clases pues implican un hito cuando estas luchas se dan con esta conciencia a la historia y el capital entonces se da cuenta que lo que tienes que borrar aniquilar corporalmente por ejemplo a toda la lucha revolucionaria que se había en Alemania por ejemplo borrar además el rastro borrar la memoria borrar esa identidad ese aprendizaje que se había acumulado durante tanto tiempo pues no sé si nos puedes compartir alguna reflexión sobre esta cuestión bueno a ver que se me ocurre ahorita con lo que estás diciendo mira el capitalismo tiene una gran capacidad no solamente de contestar matando gente y así borrando la memoria o mediante 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 el tema fundamental de Fairstein ¿no? de mediante ¿cómo se dice eso? genocidio ¿no? esto lo hace por supuesto las guerras las limpias de etnias enteras etcétera ¿no? esto ocurre pero sobre todo el capitalismo tiene una gran capacidad de fragmentar la conciencia no solo de borrar la memoria a través de matar de eliminar físicamente a gente que ya está alzada a gente que ya es consciente a gente que ya ha visto por dónde es la salida o dónde está el punto débil del capitalismo o está hasta la madre sino también la gente que está tranquilita tranquila pero el monstruo no duerme tranquilo aunque todos estén tranquilos dice yo estaría más tranquilo si ellos están tranquilos ya no tienen conciencia entonces tiene muchos instrumentos para estudiar esta conciencia y son instrumentos que no son solamente los medios de comunicación que actualmente son muy potentes sino son instrumentos que comienzan desde la niñez desde la forma familia desde la forma del lenguaje desde el sentido común son formas que se digan al momento en que esto es tuyo esto es mío el dinero el dinero la mercancía el dinero la mercancía fetichización de la conciencia cosificación de la conciencia ya ves las cosas separadas ya las ves exigidas no las puedes vincular ya te sientes tú separado de todos los demás no te sientes unidos con todos entonces te sientes en defensión o sea tienes una situación realmente difícil como niño individual o niña individual que va creciendo y no dije toda la represión sexual que va por medio en las niñas individuales y en los niños individuales que también les meten otros tantos creños nada más siguiendo la beta nada más siguiendo la beta de los fetichismos de la mercancía del dinero del capital del salario de las formas transfiguradas la la conciencia queda completamente sometida ¿no? básicamente sometida a esto le añades los sometimientos de la conciencia habidos históricamente que hace rato gozamos un poquito de cómo han habido planos de de discursos políticos de discursos pseudocientíficos que son distintas capas de pastel que bueno yo me pongo a pensar este yo de repente quizá oye ¿qué dijo la Luxemburgo? ¿y cómo? y Leninke y Stadik o sea me acuerdo ¿no? hace 20 o 30 años que me puse a abrir esas madres ¿no? puta qué chingón o sea enterarse de cómo fue esa historia ¿no? pero yo me pongo a pensar y ahora un joven o una joven que quiera saber qué pasó pues por lo menos a mí me daba este gusto de que voy a leer sobre unos revolucionarios pero actualmente voy a leer que fueron derrotados ok la primadre ¿no? entonces ni ganas pero mira incluso leyendo todo lo que dice Lenin pues no aclaras el problema y todo lo que dijo Trotsky y todo lo que dijo no aclaras el problema entonces son son es un mar de problemas y todo lo que dijo Stalin y todo lo que dijo Marx ¿y dónde está Marx? no pues si está Gramsci de manera que el ser de todos los cuadernos de la cárcel de Gramsci y Marx no pues ¿más para qué? ¿me entiendes? son son toneladas de nueva cultura de izquierda o derecha que sofocan la conciencia en cambio ahí tienes en Marx en 1848 en el manifiesto dice hace rato lo citamos dice una cosa ¿qué es esto? dice que el capitán explota a los obreros y que los obreros pues siguen explotados nada más porque compiten entre ellos eso fue lo que dijo bueno mira en primer lugar tiene los pesos de la tierra y dice existe el proletariado y somos desarrapados iletrados brutales mal comidos mensos agachones y sin embargo como están negados van a negar lo que los nieguen o sea no los ve solamente como están sino los ve como seres vivientes no como están sino como van a responder vitalmente y entonces dice la próxima revolución depende de estos cabrones que los que los está destruyendo el capitán destruyendo no nada más están matando y otros los dejan vivos esos 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 van a crecer va a crecer y ellos van a crecer bueno dice están explotados y podrían dejar de estar explotados solamente están siendo sometidos porque compiten entre ellos ese es todo el secreto la competencia entre los soberanos en que no nos ponemos de acuerdo bueno imagínate que uno habrá como 25 gente aquí nos ponemos de acuerdo fue una conferencia bien buena onda que había un cabrón bien inteligente y nos pusimos de acuerdo todos sí ya sí ahora y los del otro quedaron y los del otro o sea es difícil siguen compitiendo el capital nos hace competir nos hace competir y nos hace ver las cosas de manera unilateral a cada uno por la división del trabajo por la división en estratos que hace rato ilustramos y por el conjunto de fetichismos y creemos no pues no hay salida para poner a todos de acuerdo entonces pues mejor hago dinero cada quien empieza a tratar de buscar una salida individual una salida de clase o sea esta idea sencilla de los obreros solamente siguen sometidos porque compiten entre ellos la competencia entre los obreros es la que hace que no puedan liberarse quitarse las cadenas es una frase corta pequeña pero que tiene múltiples implicaciones y es de la que está dependiendo la el sometimiento también actual también el sometimiento actual de toda la clase obrera depende de la competencia entre los obreros pero poner a todos de acuerdo es súper difícil no se los pone de acuerdo con oigan pónganse de acuerdo o un programa de televisión para todos que bueno ese tipo de cosas también sirven hay que convocar pero tiene que ser la propia realidad que es para todos la que te la que te va abriendo los ojos ¿no? por eso el tema de las crisis por eso el tema de la crisis de civilización por eso el tema de la negación de negación ¿no? y bueno este un poco así ilustraría el asunto ¿no? no solo lo más grave del sometimiento capitalista no está en el genocidio claro que el genocidio pues es un crimen es un crimen flagrante pero el capitalismo no existe sobre el planeta porque ha cometido todavía sigue dominando porque ha cometido tantos genocidios como se puede encontrar en la historia sino sobre todo por los otros instrumentos de sometimiento de la conciencia y del cuerpo de las personas de toda su fisiología esos son instrumentos más poderosos y que cuando no son suficientes entonces hay asesinato cuando no es suficiente entonces hay genocidio también hay genocidio también hay genocidio sí señor ¿sí? pero son ulteriores no no es lo básico no es lo principal que al capitalismo pero es algo que a las gentes las encabronan mucho entonces es importante que que se conmuevan porque no te toca a ti ¿no? le tocó a otro pero te puede tocar a ti nos puede tocar a nosotros no nada más a los del norte de la de 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 la república mexicana que ya está llegando el genocidio a través de matar a los del combate al narcotráfico pinche genocidio generalizado ¿se hacen pendejos? bueno eso está sucediendo y son diversas formas de dominio del capital para mantener sometida a la clase obrida ¿no? y hay revueltas genocidio genera una revuelta pero es una es una situación intensiva la que viven unas personas que llevan a cabo esa revuelta en cambio otras estamos viviendo tranquilas no es necesario hacer una revuelta no es necesario hacer una revolución entonces hacen la revuelta se sofoca la revuelta está escindida la clase ¿no? están compitiendo es una manera de competir aquellos ya están decididos a enfrentarse a a vencer o a morir y nosotros todavía no llegamos a convicción no lleguen ustedes yo todavía me puedo defender acá todavía hay chamba ¿si? entonces es otra forma en que compite el capital hace que compitan los distintos sectores de la clase obrera no son todos los voluntarios del mundo unidos que esa es la tesis de manifiesto ¿no? y que es la que hay que intentar lograr luego las propias corrientes de izquierda son una sectaria y la otra es sectaria 2 y la otra es sectaria 3 ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hacer? o sea el capital promueve todo eso cuando tú te das cuenta cuando tú como dirigente cuando tú como gente de izquierda cuando tú como blog te das cuenta de cuánto daño hace el sectarismo no, pero ahora avanzamos y no hacemos esto avanzamos menos y nos peleamos entre nosotros cabrón en fin hay muchas cosas que hay que aprender en el curso de la lucha en el curso de la vida ¿no? y el propio capitalismo a lo largo de los años va arrinconando va 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 presentando las cosas como para que lo enfrentemos es la posibilidad de la humanidad esta negación de negación de todos los que producimos la riqueza contra todos los que se la apropian monopólicamente esa es la posibilidad de que la humanidad se sangre si no hay más genocidios hay más guerras hay más explotación hay más y no hay la respuesta unitaria hay respuesta campesina en un país en otro país a veces triunfa no significa que le he creado la nueva sociedad es otro país capitalista que se desarrolla cuando antes no lo estaba y bueno porque es una una revolución campesina y que tenía intenciones socialistas pues es un nuevo país capitalista pero con mejores condiciones para el pueblo bueno está bien pero eso que es bueno a nivel de la conciencia nos hace perder perspectiva decimos es el socialismo y entonces otra vez los obreros compiten entre sí no hay unidad de acción porque tampoco hay unidad en la conciencia o sea es un proceso complejo y bueno se puede establecer mediante fórmulas que fue lo que intenté hacer recuperando la idea de Marx de cómo de cómo ve que viene el gran proceso de desarrollo del capitalismo de autoenageneración y luego de autoemancipación ¿no? y cómo son forzosamente esos pasos y esos pasos históricos son también pasos funcionales de reproducción del capital pero también son de puesta en cuestión del sujeto para que el sujeto conteste nunca deja de ser eso aunque continuamente son sometidos y resometidos nunca deja de ser ese mecanismo un mecanismo que pone en cuestión para que el sujeto cuestione el ser humano su ser cuestionado su ser dice Sartre siguiendo a Heidegger bueno previamente lo ha dicho Heidegger y lo retoma y lo retoma más ¿no? hay una negación de negación y esa negación de negación puede posibilitar que la humanidad no perezca hay muchas especies que han perecido no solamente nosotros hacemos perecidas ¿no? sino que muchas han perecido por sí mismas o por catástrofes dinosaurios y demás ¿no? bueno la humanidad también puede hundirse pero tiene la posibilidad de dar la alternativa bueno vamos a tratar de usar esa posibilidad tiene la posibilidad de ser enajenada claro pero también tiene la posibilidad de ser enajenada tiene la posibilidad de que su conciencia quede fragmentada claro pero también tiene la posibilidad de pensar coherentemente ¿no? tiene las dos posibilidades y no está ganada ni una ni la otra y bueno como la vida es tan chingón posiblemente gana la de la coherencia posiblemente gana la del placer posiblemente gana la del triunfo posiblemente gana la de la unidad tiene un punto a favor para que gane que la vida es muy chingón en este hecho vital en esta fuerza de trabajo que explota el capital fíjate nada ¿qué hace con la fuerza de trabajo? ¡qué poca verdad! tantas cosas que se puede hacer detrás de la fuerza de trabajo está la fuerza vital y por eso la fuerza de trabajo puede transformarse en fuerza revolucionaria porque detrás de la fuerza de trabajo está la fuerza vital detrás de la situación enajenada está una situación positiva que es de donde de esa positividad es de donde nace la negación de negación negación de negación de negación eso no hay eso es la puta nada más la nada si hay negación de negación que es de lo que está hablando más es porque hay una positividad algo inalienable la vida está allí y es desde ahí que responde lo que no niega y entonces no solamente pone su vida sino repone una vida revolucionaria ¿no? es una situación trascendida es muy muy interesante este este paso de esta postulación trascendente y es lo que está tratando de más de indicar y ya nos caímos nos levantamos que se cayó el auge que no fue el cierto y luego nos levantamos y que vino esta alguien que luego también mao hizo muchos asesinatos sí, sí, sí a la chingada todo eso y nos levantamos sigue vigente todo el proyecto comunista no ha perdido un ápice de actualidad sigue vigente la negación capitalista cada vez más compleja cada vez es más complejo el sujeto que le conteste y también las formas de conciencia sí bueno una invitación a seguir reflexionando con con Jorge y también con el trabajo de David acerca de pues tienes tu página tienes una página donde ya tiene también hay materiales hay videos hay conferencias que ustedes si están interesados estamos interesados en seguir reflexionando juntos ahí se puede consultar o sea de manera gratuita y pues también hay que compartirlo para justamente en la medida de lo posible hacer esta reflexión más y también tenemos por parte de la editorial Itaca también ahí aparece una serie de videos y de conferencias todos ellos muy ricos muy interesantes justamente para seguir pensando esta cuestión central que Jorge nos ha expuesto hoy entonces bueno esos dos anuncios y bueno no sé si David trajo libros del doctor por veras ajá sí bueno muchas gracias bueno efectivamente todas las conferencias que han dado por veras están en la página de la editorial ustedes pueden escucharle a mí para escucharle a mí y otras conferencias la próxima semana tenemos dos sesiones por el día de noche en la Facultad de Economía a la vuelta de la mañana una sesión que va a tratar acerca del tema de la relación de la naturaleza entre el marxismo y la naturaleza a la visión de Marx sobre la naturaleza la relación sobre la naturaleza y el otro tema va a ser el tema del espacio la producción del espacio que es un tema que ha enseñado en Guilefer y también sobre la obra del Eiffel y el martes de 28 de la primera de la semana una conferencia de Gabriel Baca Luzán sobre la edética en el capital de Marx a las 12 del día en la Guamistapalapa la verdad que Luzán va a ser a las 12 del día y la otra va a ser a las 11 de la mañana en la Facultad de Economía en el aula magna nos invitamos a servir con nosotros a la conferencia muchas gracias 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 Gracias.